Quiero agradecerles a todos y cada uno de los que hoy están aquí, que son los que estuvieron durante ese día fatal del 2 y del 3 de abril, desplegados en todo el territorio donde tuvimos este desastre. Quiero agradecerle en primer lugar a los soldados y soldadas de mi patria por la colaboración. Había soldados que tenían los mismos problemas a los que estaban ayudando, pero no habían pedido nada. Detectamos 58 casos y la verdad que me emociona que no hayan pedido nada y que hayan salido a ayudar. Son los soldados voluntarios del pueblo argentino y para ellos mi reconocimiento y un gran aplauso de todos los argentinos. Recién pasábamos por un puesto de una de las iglesias adventistas, de los voluntarios de la iglesia adventista de Santa Fe, ADRA, si mal no recuerdo, que se vinieron también y están lavando ropa junto con todos. Agradecer a los Cascos Blancos, que son un organismo del gobierno también, que ayudan en Haití y en todas las misiones de paz en las cuales también participan con nuestras Fuerzas Armadas. Y finalmente agradecer a los miles y miles de militantes políticos voluntarios que se desplegaron por todo el territorio, solidarios junto a los soldados. Lo que más me obsesionaba era que las cosas llegaran realmente a la gente que las necesitaba y que las cosas que habían sido dadas por la gente fueran tratadas con el respeto que merece la solidaridad y del que entrega lo que tiene o lo que puede. Y todo esto que ustedes están viendo acá atrás, más lo que está por allá atrás, más lo que está por los costados, más esos galpones que vieron de ropa hasta el techo con gente clasificando primero soldados, soldados también planchando, mujeres voluntarias del ejército también lavando y planchando. Esto ya ha sido todo clasificado, lavado, centrifugado, planchado y empaquetado. Está listo para su distribución. Yo quería que el pueblo argentino viera estas cosas porque tantas veces se han sentido estafados, tantas veces se han sentido defraudados cuando han brindado su ayuda solidaria que es necesaria reconstruir la confianza de los argentinos en nosotros mismos. Por eso quería venir hoy aquí a este regimiento del ejército de tanques motorizados, de tanques de arana para mostrar lo que estamos haciendo. Gracias y esto es la demostración de que las cosas se pueden hacer bien cuando le ponemos ganas y sobre todo cuando las hacemos juntos. Esto es básico, juntos, todos los argentinos. Vamos, fuerza, adelante. Muchas gracias a todos y a todas.